Bueno, ya está en Venezuela la máxima autoridad de la Corte Penal Internacional, el fiscal, viene de Colombia, donde se reunió con altas personalidades de ese país, empezando por el presidente. Ya dio sus declaraciones. Claro que Venezuela no es Colombia ni remotamente. Allá dijo que en el caso de Colombia, allá funciona la justicia, funcionan los diferentes poderes para enfrentar todos los excesos, tanto del gobierno como de la oposición, como de los enemigos del Estado democrático colombiano, en fin, como de los militares. Pero ahora está en Venezuela, que es un caso sumamente grave. Por eso quisimos hablar con un muchacho realmente talentoso y valiente, como toda la gente de Provea, que es una ONG que realmente es respetada en el mundo entero. Él es el coordinador general de Provea, es Rafael Uzcategui. Bienvenido, Rafael. Gracias, Napoleón. Contento de estar con tu audiencia y gracias por esta oportunidad de conversar sobre los temas comunes. Rafael es sociólogo y miembro de Provea, les decía, pero desde el año 2006, desde el año 2015, ese es su coordinador general, es columnista habitual de Tal Qual y La Silla Vacía, se encuentra presentando su más reciente libro, la rebeldía más allá de la izquierda. Bienvenido entonces. Se habla mucho del fiscal de la Corte Penal Internacional. Algunos ya lo están atacando. Me recuerdan cuando atacaban, por ejemplo, a Michelle Bachelet y le decían que esa es una comunista vendida de la izquierda, que iba a apoyar a Maduro y resulta que no, que fue sumamente seria en su trabajo, en su nuevo trabajo y alta representante de las Naciones Unidas. ¿Qué opinas del nuevo fiscal, Rafael? Bueno, Napoleón, lo primero que tengo que decirte es que nosotros ya hemos establecido desde hace varios meses un mecanismo de cooperación para transmitir información, para dialogar tanto con el equipo de este fiscal como con su persona. De hecho, tuvimos recientemente un diálogo con él y creemos que es una persona que nos genera mucha confianza por su experticia, por su profesionalismo. Y me parece bien interesante que hayas hecho el paralelismo con la doctora Michelle Bachelet, porque, por supuesto, todas las personas tienen un pasado, tienen una historia, pero cuando ocupan un cargo de la importancia como esta, tienen un rol que cumplir, que tiene unos protocolos, que tiene un mecanismo de actuación, que tiene unos instrumentos, además que tiene un equipo de trabajo. Por eso nosotros hemos reiterado que tenemos absoluta confianza en que las decisiones que se van a tomar en la Corte Penal Internacional van a corresponder con la gravedad de las cosas que han sucedido en nuestro país. Pero ya veo que han salido inclusive tuit, como si fuera una noticia real, que él llegando a Venezuela iba a dar ya de unas declaraciones diciendo que Maduro sí va a ir preso por la Corte Penal Internacional. Primero, no crean en todo lo que sale. Luego, una vez que les atrae o les interesa un titular, una información, busquen en la prensa internacional. Si la máxima autoridad de la Corte Penal Internacional hubiera dado esas declaraciones, que serían una torpeza al entrar a Venezuela, pues entonces saldría en la prensa mundial, obviamente, y no ha salido en la prensa mundial. Pero, ¿por qué digo que sería una torpeza? Yo creo que lo que menos le interesa en este momento a la lucha por la democracia y en contra de las sanciones a los violadores de los derechos humanos es que el régimen no trate de presentar su versión de los hechos y que se sienta, no creo que cómoda, pero no rechace la presencia de la Corte Penal Internacional. De hecho, su publicidad en este momento es que le da la bienvenida al fiscal como si eso fuera un logro para el régimen y no un problema más para él. ¿Pero qué dices tú? Tienes la palabra. Ahora tú tienes la palabra. Sí, has tocado un punto importante porque sabemos que esta es una maquinaria importantísima de propaganda y aquí se toman decisiones en base a lo que se pueda simular ante la comunidad internacional y no para los beneficios de la población dentro de Venezuela. El gobierno puede enfrentar el mayor incendio de su vida y lo va a publicitar, lo va a promocionar como que está socializando el fuego. Entonces, en esa campaña para intentar construir una narrativa es la que nos encontramos en este momento, una narrativa favorable y precisamente recordar, reiterar que el fiscal de la Corte Penal Internacional no hace turismo internacional. Él solamente visita países en donde han ocurrido hechos graves en materia de violación a los derechos humanos y que además esos hechos graves han motivado una actuación de su institución, de la Corte Penal Internacional y es por eso que estuvo en Colombia y ahora está en Venezuela, ¿no? Él solamente puede entrar a los países cuando cuenta con el aval de las autoridades, de quienes controlan el territorio, de quienes controlan el Estado y ese aval es a lo que él se refiere como una invitación. Y esta invitación tiene que ser, por protocolos internacionales, lo que permite que estos organismos internacionales de protección puedan visitar a los diferentes países. ¿A quién invita el gobierno venezolano? Bueno, invita a los entes que les interese y por supuesto rechaza a otros que les puedan perjudicar, como la misión independiente de determinación de ellos. Pero en este protocolo, en el cual está de visita el señor Karim Kahn, tiene como objetivo seguir recabando información sobre el examen preliminar, especialmente en el momento que nos encontramos ahora. Y ese momento se llama el momento de la complementaridad, es decir, en donde la Fiscalía investiga si se están promoviendo juicios genuinos, y ese es un término que coloca la propia Fiscalía, juicios genuinos contra las personas responsables de crímenes contra la humanidad en Venezuela, y si el sistema de administración de justicia en el país tiene la voluntad política y los recursos, la posibilidad entonces de realizar ese tipo de procedimientos judiciales transparentes, con el debido proceso y por supuesto a favor de las víctimas. Entonces, es por eso que las autoridades han tomado algunas decisiones recientes, que seguramente tú conoces y se han leído, reconociendo responsabilidad, habiendo casos que tenían muchos años congelados, incluso liberando personas privadas de libertad por razones políticas, para simular justicia, y para decir, yo sí puedo, sin ninguna interferencia ajena, poder realizar justicia para las diferentes situaciones enunciadas. Y nuestro trabajo como organización de derechos humanos es reiteradamente documentar y decirle a la Fiscalía, esas decisiones no son genuinas. Si no existiera la presión de la Corte Penal Internacional, nada de esto hubiera ocurrido. Y la profundidad de las irregularidades del sistema de administración de justicia en Venezuela, hace que algunas decisiones, algunos anuncios que se han realizado, sean insuficientes para garantizar el debido proceso y la verdadera justicia para todas las personas en nuestro país. Ahora, yo tengo que entender que él sabe perfectamente dónde se está metiendo, tiene el perfecto conocimiento de lo que dicen las partes, no solamente las víctimas, sino la posición de los victimarios, cómo tratan de cubrirse las espaldas, porque no debe ser ningún tonto y debe tener mucha experiencia en eso, a pesar de que se está estrenando en ese alto cargo. Sí, efectivamente. Fíjate que cuando vino Michelle Bachelet, hace algunos años atrás, le organizaron las mismas ferias que le están organizando ahora al señor Kant. Pintaron cárceles, pasaron presos políticos de un sitio a otro, y luego cuando nosotros estuvimos conversando con su equipo de trabajo, no con la doctora Bachelet, con su equipo de trabajo, ellos nos confiaron off the record, que era evidente, por ejemplo, que el recinto penitenciario que habían visitado estaba recién pintado. Porque todos los autoritarismos funcionan de la misma manera, quieren simular que tienen buena conducta, y por supuesto intentan no quedar mal frente a la visita. Pero es importante entonces confiar en la experticia internacional, porque es una persona que tiene una trayectoria en investigar y decidir sobre casos graves de delitos contra la humanidad en situaciones tan complejas como la venezolana. Ojalá solamente en Venezuela tuviéramos estos problemas, lamentablemente han ocurrido en otras partes del mundo, y allí también tienen que separar la paja del grano y ver cuándo realmente hay voluntad para investigar y sancionar los crímenes, y cuándo hay solamente maquillaje y simulación. Ahora bien, ¿qué viene a hacer a Venezuela? ¿Por qué necesita venir a Venezuela? ¿Sí ya tiene los resultados hechos de su antecesora, y el estudio de ella y de su gente? Sí, bueno, hay que recordar que el Estado venezolano firmó el llamado Estatuto de Roma, y el Estatuto de Roma es el que crea a finales de los años 90 lo que se llama la Corte Penal Internacional. Así que el Estado venezolano es corresponsable de la existencia de este Tribunal Internacional, y por tanto está obligado a colaborar y a cooperar en caso de que haya algún procedimiento que vincula su propio territorio. Entonces, el fiscal viene a Venezuela, ¿verdad?, a suministrar mayor información, a recopilar mayor información, a entender mejor el funcionamiento del sistema de administración de justicia, y además algo que él nos ha dicho en las reuniones que hemos sostenido de manera telemática, es que él está siendo muy escrupuloso con el procedimiento sobre Venezuela, porque él no quiere que el día de mañana, en el caso que se abra una investigación formal, alguna debilidad, algún resquicio sea utilizado para, por parte de los abogados defensores de los victimarios, recusar el propio procedimiento. Entonces, él está agotando todos los mecanismos de colaboración, de cooperación, de recibir información por parte de las actuales autoridades para que el día de mañana no se diga que ese mecanismo no se agotó y que por tanto se estaría interpelando la propia apertura de una investigación. También él está siendo muy escrupuloso en no reunirse en esta fase del proceso con las víctimas, y eso no lo explicaron, porque eso pudiera inhabilitar esos testimonios el día de mañana cuando se abra una investigación formal sobre delitos a los cuales esas personas estén vinculadas siendo víctimas o siendo familiares de víctimas, y entonces pudiera inhabilitar esos testimonios y esas pruebas que ellos pudieran suministrarle al fiscal. ¿Quieres repetir eso y aclararlo mejor y profundizarlo mejor? ¿Por qué podría inhabilitar? Claro, él ahora no se va a reunir con víctimas, y eso fue una solicitud que nosotros hicimos hace algunas semanas atrás y nos explicaron que eso en esta fase del procedimiento no es posible. Él va a reunirse con organizaciones de la sociedad civil, que hemos estado suministrando información, que somos una fuente de datos para toda la información que ellos están evaluando en este momento, pero ahora, en este momento, no puede escuchar testimonios de víctimas, porque el día de mañana, si se abre una investigación y estas víctimas son llamadas a declarar, eso podría ser utilizado para los abogados defensores, los victimarios para neutralizar, para inhibir esos testimonios, al decir que como prueba no fueron debidamente protegidas antes del proceso judicial. Entonces, y es por eso que él no quiere, por un lado, escuchar a las víctimas en este momento para garantizar que sus testimonios puedan ser utilizados el día de mañana, pero en segundo lugar, hay un detalle bien importante que hay que ratificar, que es que él dice que en este momento, en este momento del proceso en el que él está, la Fiscalía no tiene ningún mecanismo para garantizar la seguridad ni la integridad de todas las personas que puedan acercarse a brindarle un testimonio. Y ellos están muy conscientes de las posibles represalias que pudiera tener para una persona, para una organización, para una víctima, para un familiar de víctimas, suministrar información a la Corte Penal Internacional. Entonces, hay absoluta certeza, absoluto conocimiento de la ausencia e independencia de poderes y las irregularidades que hay en Venezuela, que también se está intentando no poner en riesgo a nadie que pudiera tener una reunión con él. Al día de hoy, que estamos hablando en este momento, todavía las organizaciones no sabemos ni el día ni la hora con el cual pudiéramos tener la reunión con él. Y eso nos habla de toda la confidencialidad que se está utilizando para intentar no poner en riesgo la integridad ni la seguridad. O sea que tú no eres pesimista frente al trabajo de esta nueva autoridad al frente de la Corte Penal Internacional. No, no soy para nada pesimista. Estamos tranquilos en Provea. No solamente porque él es una persona que tiene experticia, es independiente, sino que también tiene un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo, que parte de él venía con la anterior fiscal, ya ha venido examinando y evaluando toda la situación venezolana. Entonces, estamos absolutamente tranquilos de que se van a tomar decisiones con respecto a la gravedad, que sean equivalentes a la gravedad de lo que ha ocurrido en Venezuela. Y seguimos teniendo amplias expectativas de que sobre Venezuela se va a iniciar una investigación formal, que va a ser un hecho histórico para América Latina, porque recordar que la Corte Penal Internacional hasta ahora no ha abierto ningún caso concreto sobre ningún país de América Latina. Ahora, ¿por qué volver en la investigación? Eso ya no lo hizo el anterior presidente o fiscal de la Corte Penal Internacional. Y ya en sus conclusiones finales, antes de retirarse, ya dijo, aparentemente, dime tú si fue cierto lo que uno ha leído, ya dijo que hay que llevar a juicio a esta gente. Sí, efectivamente ella, en sus alegatos que tuvieron que ser publicados como consecuencia de este recurso administrativo, que hizo el gobierno para retrasar esta decisión, un recurso administrativo que la Fiscalía tuvo que evaluar y que ha hecho que todavía no tengamos una decisión abierta sobre si se inicia sobre Venezuela en la investigación formal o no. Entonces, él es un nuevo fiscal y él tiene que revisar de nuevo todos los elementos de prueba, todas las investigaciones y todos los documentos que revisó el anterior fiscal. Eso es lo que sucede como, por ejemplo, cuando en un juicio en nuestro país cambia en el juez o cambia en el fiscal, que esa nueva autoridad, ese nuevo funcionario tiene que volver a revisar todo lo que ya se había dilucidado y todo lo que había ya acumulado sobre el caso para poder tomar una decisión propia en base a los alegatos y a los elementos que consiga en ese momento. ¿Y ese viaje para hablar con las autoridades del país es lo normal que se haga? ¿Se hace con todos los casos o solamente con los casos más graves? No, eso se hace en todos los casos, que cuando hay posibilidad de visitar el territorio. Por supuesto, hay países que no permiten el ingreso al territorio de la Corte Penal Internacional y que finalizan dejando de adherirse a este Estatuto de Roma. Con lo cual, la fiscalía comienza a perder competencia sobre ese país. No ha sido el caso venezolano. Venezuela sigue siendo signatario del Estatuto de Roma. Y fíjense que este fiscal estuvo en Colombia, se reunió con el presidente, se reunió con otras máximas autoridades de ese país para poder tomar una decisión que en este caso fue cerrar ese examen preliminar que ya tenía más de 15 años sobre ese país y que además finalizó con un acuerdo de trabajo para fortalecer todo lo que se ha alcanzado en el llamado acuerdo de paz. Entonces aquí yo entiendo que hay temores de los defensores de derechos humanos porque es similar al caso venezolano cuando se habla de un examen preliminar por sí mismo. Ese procedimiento es un mecanismo de presión, es un mecanismo de disuasión. Y fíjate que en el caso venezolano han pasado cosas buenas que el asesino de la viva llenilla tuvo que ser sentenciado de manera exprés, pero bueno, sentenciado al fin. Y esto no hubiera ocurrido, por citar un ejemplo de varios de los que hay, esto no hubiera ocurrido si no estuviera esa presión, ese fantasma de la Corte Penal Internacional actuando sobre Venezuela. Pero si esa visita al país es algo normal, eso siempre se hace, ¿por qué la anterior fiscal no lo hizo? ¿Por qué no recibió la invitación de las autoridades venezolanas? Creo que están intentando aprovechar que este es un fiscal nuevo que tiene que, por supuesto, evaluar todas las pruebas, ¿verdad? Y por supuesto van a intentar incidir en su opinión sobre lo que está pasando en nuestro país. Pero, bueno, toca a nosotros las organizaciones seguir suministrando información, posibilitando que las víctimas puedan rendir su testimonio y que se continúen evaluando todas las posibilidades. El gobierno vio una oportunidad en el nuevo fiscal, como en su momento, vio una oportunidad con la nueva funcionaria dentro del alto comisionado que era la doctora Michelle Bachelet. Al anterior alto comisionado tampoco lo invitaron a Venezuela, ¿verdad? Aceptaron a Michelle Bachelet porque pensaban que era una camarada, que era una oportunidad. Y fíjense todos los resultados importantes que tuvimos después de esa visita. Bueno, estamos confiados entonces que este es un funcionario que no se va a dejar perturbar por estos negociados, por esta simulación, por esta vendimia, esta verbena que el gobierno le va a presentar y, por supuesto, va a seguir actuando apegado a su rol y a sus funciones como fiscal de la Corte de la Internacional. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. Rafael Uzcate y es el Coordinador General de Provea, es sociólogo, es miembro de Provea desde el año 2006, repito, desde el 2015 es su Coordinador General, es columnista habitual en tal cual y en la silla vacía y se encuentra presentando su más reciente trabajo literario que es La rebeldía más allá de la izquierda. ¿De qué se trata ese libro antes de despedirnos para aprovechar de él? Bueno, es un intento de explicar por qué sectores importantes de la izquierda, la internacional han mirado su interés cuando se denuncian violaciones de derechos humanos en Venezuela. Lo que denuncian para Colombia, bueno, en Venezuela lo justifican y lo mediatizan. Entonces, lo que estamos diciendo es la rebeldía no es exclusiva de una franquicia llamada izquierda, los principios en materia de derechos humanos son independientes de cualquier ideología y la reconstrucción democrática de Venezuela tiene que basarse en principios, no en ideologías, principios como, por supuesto, la solidaridad, el respeto, la inclusión, cosas que han caracterizado a los venezolanos en los últimos años. ¿Y cómo interpretas tú esa solidaridad de la izquierda no a gobiernos izquierdistas que son solidarios a todos los gobiernos izquierdistas, lógicamente, sino a dictaduras de izquierda que no necesariamente son socialistas sino de extrema izquierda? ¿Y cómo entiendes tú que, por ejemplo, ya que la mencionamos, Bachelet apoyó mientras era presidenta a Chávez y creo que también a Maduro y luego como en su trabajo en las Naciones Unidas sí se comportó imparcial y se enfrentó al régimen que en algún momento ella avaló como presidente? Este libro que va a ser presentado en la librería Alejandría de Caracas el próximo 13 de noviembre parte de una discusión que tuvieron dos intelectuales franceses Albert Camus y Jean-Paul Sartre y yo lo que digo es que aquí lo que ha ocurrido sobre Venezuela es el llamado efecto Sartre. Sartre era una persona muy inteligente pero que optó por mentir deliberadamente sobre situaciones políticas que a él le convenían. Entonces, esto no es un problema de inteligencia, esto es un problema de utilizar la mentira y la omisión deliberada para intentar justificar una postura política y eso es lo que ha ocurrido con sectores importantes de la izquierda pues hasta este momento. En el caso de la doctora Bachelet te diría que ella antes tenía que pensar como política y como política pues tomaba algunas decisiones coherentes o afines a lo que ella creía que era su ideología pero ahora está en un nuevo cargo y ese nuevo cargo le demanda un tipo de lógica y razonamiento diferente por supuesto ella no no va a dejar en lo profundo decide ser una política es una persona que tiene una historia pero tiene que poner por encima de eso los principios en materia de derechos humanos así que es por eso que ahora podemos ver que hay cambios en su modelo de conducta y tiene que ver con ese nuevo rol que está funcionando que la compromete a tener que colocar esos principios en primer lugar. ¿Y por qué piensas que según tu punto de vista una bachelet que salió muy bien parada de su gobierno en Chile por lo menos mejor que muchos de los otros expresidentes por qué ella crees pueda haberse mirado a un lado no que fuera una dicta blanda sino todos los asesinatos y por qué estaba viendo a la banda de Miraflores como políticos malos o regulares que tenía que defenderlos porque se dicen de izquierda y no como una banda de delincuentes que no son ni de izquierda ni de derecha sino una cuerda de narcotraficantes y delincuentes porque no terminan de verlos como delincuentes y no como los miran como políticos como malos políticos Sí, para la izquierda siempre es muy importante la identidad negativa o la identidad del resentimiento como lo han explicado muchos entonces siempre el antiimperialismo el anticapitalismo el anti algo siempre está por encima como parte de su identidad política y por supuesto también hay un aire de familia entonces si hay personas que se identifican dentro de la misma familia izquierdista a pesar de que puedan tener conductas reprobatorias siempre va a haber esa mediatización del rechazo porque sienten que son parte de la familia y que por un lado hacer el cuestionamiento abierto como se hace con otros elementos pudiera darle argumentos a los otros sectores políticos que ellos antagonizan entonces es como el es como el primo vergonzoso que bueno sigue siendo tu familia al final y que tú sientes que en algún momento se puede redimir y que al final que le pegas a su familia se arruina según esta lógica entonces siempre hay esa identidad en donde esta solidaridad corporativa que hace que todo lo que esté por fuera de esa identidad sea malo y todo lo que tú representas con esa identidad principalista que es la de izquierda se va a justificar en función de un fin superior que es el día de mañana pero tú me estás hablando tú lo que estás diciendo que me estás hablando de gente no racional sino de gente amargada resentida y que es capaz de justificar los grandes crímenes de ellos o de su gente y acusar con el dedo las heridas que se le puedan hacer a otros y además no me estás hablando me estás hablando de la izquierda es que yo siento que también la extrema derecha es exactamente igual ha hecho históricamente lo mismo porque son así de dónde tú crees sociólogo de dónde como diría Orlando Ordaneta no dónde de dónde salen ellos dónde estaban ellos al final la ideología es una cuestión de fe es como una secularización del pensamiento religioso en donde tú dices que bueno que tienes la verdad y que los demás están equivocados y en ese marco de pensamiento por supuesto comienzas a ubicar quiénes son los buenos los que están cerca de ti y quiénes son los demonios los que están los que piensan diferente entonces hay un problema en esa mirada ideológica que intentó comprenderlo todo y que hoy en las últimas épocas nos hemos dado cuenta que ninguna ideología por sí misma tiene la solución a todos los problemas del ser humano porque los problemas del ser humano son complejos y que además una sola ideología no puede cumplir con todas sus expectativas y con todas sus promesas lamentablemente la experiencia de la izquierda en el poder ha sido terrible pero también es cierto lo que tú dices ese sesgo ideológico esa ceguera ideológica también es adjudicable pues a otras ideologías conservadoras y de derecha pero fíjate tú mencionaste a Jean Paul Sartre que durante muchas décadas tanto él como su mujer también brillante apoyaron a el régimen castrista es cierto que tú lo podías apoyar en los primeros años que el mundo estaba enseguecido y además aislado de lo que realmente pasaba en Cuba que pasaron de una dictadura que realmente fue fuerte los tres últimos años cuando empezaron a poner bombas justamente la gente de Castro y compañía y otros opositores en la capital que vivía del turismo aparte Cuba vivía del turismo y de las cañas de azúcar pero tenía una serie de ventajas maravillosas que ningún otro país de América Latina las tenía entre ellas salud pero al final de sus años le dieron la espalda da la impresión que abrieron los ojos o dijeron no podemos seguir mintiendo Khrushchev y el partido comunista de su época justamente por estos días finales de octubre principios de noviembre es cuando rechazan la imagen de Stalin lo acusan de ser un asesino un genocida y lo retiran de la adoración popular que hace entonces que de repente abran los ojos porque es que además que hace que Maguro y Chávez ellos crean que eran de izquierda cuando en su vida ellos fueron militantes activos del partido comunista si yo creo que tendría dos comentarios el primero de ellos es que en el libro el antagónico de esa manera de pensar de Jean Paul Sartre Albert Camus que tuvo una discusión muy importante con él a partir de la opinión que tenía sobre los campos de concentración en la Rusia soviética que Albert Camus para resumir su pensamiento en una frase él decía que él no quería ser ni víctima ni verdugo y que era una falsa polaridad la que en ese momento se colocaba en el contexto de la guerra fría entonces ese es el primer comentario la gran figura reivindicada en este momento es la de Albert Camus frente a una persona que utilizaba la información ocultar la información de Valera deliberada la mentira y el sesgo como lo fue Jean Paul Sartre como lo sabemos hoy en día y en segundo lugar también el peso de las evidencias y eso lo podemos traer al momento actual la revolución chavista la revolución bolivariana que hace 10 o 15 años atrás era la moda en la izquierda intelectual de todo el mundo hoy ha pasado a ser un capítulo avergonzante por el peso de las evidencias por las imágenes de los venezolanos que caminando de manera desesperada se van de este país para intentar tener un futuro para ellos y su familia y además por todas las situaciones de violaciones a los derechos humanos que han sido documentadas y visibilizadas por organismos que tienen mucho prestigio a nivel internacional el alto comisionado la misión de determinación de hechos y ahora este examen preliminar que te digan que tú eres responsable de crímenes contra la humanidad es la mayor deshonra para un presidente para una autoridad que quiere ser recordada por la historia como Nicolás Maduro como un gran prócer de la revolución entonces ya Venezuela es un capítulo avergonzante pero eso no solamente es gracias al peso de las evidencias sino también a toda la campaña de información y sensibilización que muchas personas dentro y fuera de Venezuela han hecho para que los hechos se conozcan hemos llegado a este punto de la visita del fiscal de la corte penal internacional por mucho esfuerzo de mucha gente y yo creo que no es momento de desistir es momento de continuar en ese camino donde ya estamos cosechando cosas esto ha sido reitero fruto de mucha persistencia y sobre todo la valentía de las víctimas que han contado y han dado testimonio de las cosas horribles que les sucedieron entonces y por último para finalizar ¿qué significa esta visita del fiscal máxima autoridad de la corte penal internacional a Venezuela? bueno significa que estamos a las puertas de una decisión sobre el tema venezolano nosotros esperamos que sea a finales de año o a comienzos del año que viene donde se decide si se inicia una investigación formal sobre nuestro país y en este momento lo que estamos es demostrando que las decisiones de hacer justicia a las autoridades venezolanas no son genuinas y que por tanto es complementaria la actuación de la corte penal internacional complementaria y necesaria para que las diferentes víctimas de violaciones a los derechos humanos y en este caso concreto de crímenes contra la humanidad puedan responder ante la justicia muchísimas gracias a Rafael Uzcategui coordinador general de Provea siempre retuiteamos en nuestro twitter lo que ustedes mandan pero ya sabes que el programa está a tu disposición y la disposición de Provea cuando quieran informarle al pueblo de Venezuela por los pocos caminos que tienen para estar informados porque una dictadura no permite una información libre y menos una tiranía un abrazo Rafael gracias Napoleón por tu apoyo y seguimos en contacto para seguir en este camino conjunto no gracias